A la una de la mañana del día de hoy, a los 65 años de edad, fallece la actriz mexicana Rebeca Jones, un ángel caído, una mujer que es de una cuna de lobos, alguien que conoció y conoció muy bien la sonrisa del diablo, alguien que vivió en un imperio de cristal porque tuvo dos vidas y alguien que llevó su vida al cabo. Esa rosa de dos aromas, nuestra Filomena Maturano, nuestra burundanga, la exesposa de Alejandro Camacho, la mamá de Maximiliano, una profesional de los escenarios, una mujer inteligente, una mujer sensible, una maestra de la actuación, perdió la batalla en contra del cáncer de ovario izquierdo, siete años de lucha. Las primeras horas del día de hoy, acompañada de Alejandro Camacho y de Maximiliano, en su casa, en la Ciudad de México, pierde la batalla y se cierra el telón. Hasta siempre, señora Rebeca Jones. Comenzamos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Y bueno, la triste noticia sobre el sensible fallecimiento de la señora Rebeca Jones se dio a conocer a través de su oficina de representación Prensa Adana con el siguiente comunicado que leemos para usted. Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada de Rebeca Ann Jones Fuentes del 21 de mayo, que fue su fecha de nacimiento del 57 al 22 de marzo del 2023. Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. Así es, y continúa. En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo, gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebeca en todo momento. La historia nunca dice adiós, lo que dice siempre es un hasta luego. Así es. Exactamente, en paz descanse, la señora Rebeca Jones, la última aparición pública que tuvo con su película, se veía muy delgadita, ella pedía que no fuéramos pobre, que lástima, una mujer de empuje, de carácter, una mujer sensual, bellísima, profesional y con una personalidad arrolladora. Se cerró el telón de manera definitiva para una primera actriz que conoció la cámara de 35 milímetros, la cámara de video, las telenovelas la amaba, las series la adoraban, el cine la necesitaba, el teatro era parte de su esencia, estar en una tabla teatral para Rebeca era una necesidad. A pesar de que estaba delicada de salud, Rebeca Jones demostró una vez más su increíble fuerza para presentar su última película, no voy a decir la más reciente, pero fue la última, ahora sí la última, nada que ver, la cual se convertiría en su última aparición pública. Abrazada, sonriente y siendo aplaudida por amigos y colegas, así fue la última aparición en público de Rebeca Jones. Gracias por estar aquí, son la gente que yo más quiero, son la gente que ha estado cierta de mí durante todos estos meses y que ha sido tu apoyo, por lo más importante que he podido tener en mi opinión. Pues me da mucho gusto estar celebrando esta premier privada, ¿verdad? No tengo nada que ver, ni nada que ver, y pues no solo puedo yo creo que repetir las palabras de Sánchez Ucrabi, que lo esencial de verdad es invisible a nosotros. Gracias. ¡Bravo! Lo esencial de verdad es invisible a nosotros. Fue en las instalaciones de videocine donde la actriz tuvo su premier privada del que es su último largometraje, Nada Que Ver, cinta que marcó su regreso a la pantalla grande. Hola, él es Carlos. Carlos es pasante en medicina. Yo diría más bien pausante, porque me faltaron como ocho semestres, más el servicio, el internado. ¿Este de dónde lo sacaron esos, o no? Alejada del ojo público y los medios de comunicación, Rebeca se mantuvo optimista ante el cáncer que lamentablemente hoy le ganó la batalla. Ni compasión ni lástima, solo amor y buenos deseos era lo que pedía la actriz. No pido un milagro, como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo. No, tampoco estoy luchando, porque todos luchamos día con día por vivir. Al menos yo pienso que así debería ser. Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas, por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no solo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. Les amo. El cáncer de ovario le fue diagnosticado a finales de 2017, y aunque se recuperó con tratamiento durante casi dos años después, en agosto del 2022 se supo que la enfermedad había regresado a la actriz. Descanse en paz, Rebeca Jones. Rebeca era una mujer de pocas pero muy concisas palabras, recordémosla así. Cuando ella dice lo esencial es invisible a los ojos, no solamente creo yo, se estaba refiriendo, evidentemente citando a este libro del principito, sino también a esta película que es nada que ver, que habla justamente de cómo se enamora a una chica invidente de su cuidador. Pero ese mensaje lleva y va más allá, creo yo, porque le aplaudieron de una forma evidentemente conmovidos. En efecto, ella era mucho más de lo que vimos por última vez. Así es. Ella le pedía justamente a su public relacionista por muchos años, Dana, que se hiciera esta premier con sus amigos, con su gente cercana, para poder compartir ese trabajo. Le decía que se quería arreglar, que se quería presentar, que eso la hacía sentir muy bien y así fue. Entonces, qué lindo que también pudo compartir este gran momento con las personas que estuvieron ahí presentes. Y justamente esta petición que hace a través de sus redes sociales, justo cuando la vemos, que en donde dice, piensa bonito, eso ayuda más, se vuelve una energía unificada que mejora a las personas. Creo que en este momento es cuando más tenemos que pensar bonito, en cuando más tenemos que recordarla alegre, divertida, inteligente. Realmente una mujer muy reservada de su vida, sí es cierto, en pocas ocasiones habría ese baúl, e incluso lo hizo contigo, Gus, y lo acabamos de ver recientemente, ahora con la retransmisión del minuto que cambió mi destino, en donde tienes esta charla con Rebecca Jones, muy íntima. Pero realmente creo yo que es una mujer admirable y como tenemos que hacerlo, sí celebrar su partida también, porque está trascendiendo y dejó muchas cosas positivas. Dejó un hijo que es un DJ, y que seguramente la recuerde y la recordará toda la vida y honrará su memoria. Entonces creo que de esa forma positiva es como debemos de soltar y dejar partir a este gran ser humano. Fíjate, estaba Camacho el día de ayer en una comida y le dijeron, se va a morir. Rebeca hoy muere. Y empezó a llorar Camacho, está en una comida, se trasladó a la casa de Rebecca Jones y ahí estaba Max, su único hijo de 33 años de edad, que dos días antes había sido su cumpleaños. Rebeca esperó que fue el cumpleaños de su hijo para poderse despedir de la vida. Estuvo hasta la una de la mañana, fallece, y Max desechó. Alejandro también, a pesar de que Alejandro había hablado ya con Max en repetidas ocasiones de lo que era la vida, la ley de la vida, el ciclo de la vida. Finalmente, es muy difícil para un hijo entender eso. En este momento, Alejandro acaba de pasar a recoger a Max a su casa, la van a cremar. En este momento que estamos hablando, está empezando la cremación de la ciudad Rebecca Jones. Gracias. Qué fuerte. Bueno, en febrero del 2021, de primera mano, Rebecca Jones abrió generosa su corazón y con la simpatía, el ingenio que la caracterizaba, nos confesó cómo estaba en temas del amor. Oye, querida Rebecca, estamos en el mes de febrero. Primero es el mes de enero, luego sigue el mes de febrero. El mes de febrero es el día del amor y de la amistad, de cupido, de chocolates, el amor, bla, ya sabes todo eso. Y es el gran pretexto para preguntarte, o manos del corazón, mi vida. Ay, dejarás de ser, Gustavo Adolio, que dejarás de ser. ¿Cómo andas? Ay, pues, hola, Gustián, preséntame a alguien. No, ya para que la próxima vez sí ya podamos decir un sí, un... Oye, mira, que se llama fulano, se llama sultano. No, ahorita con la pandemia, ¿cómo crees que aquí? Oye, Jones, es que das miedo, das miedo. Te impones mucho, Rebe, impones mucho. Tu presencia, ¿sabes? Es espectacular ya cuando te tienen frente a frente. Te pasa, ¿no? Te das cuenta cuando eres hombre. No lo dices, Mona Noguera, mira que lo dices. Pero eres en verdad, luego, tú te juro, he escuchado hombres que dicen, es que entró a un restaurante, Rebeca Jones, qué cosa tan más espectacular, pero no se atreven a acercarse. Pues no, la verdad es que no, y ya ahorita ya menos, ¿verdad? Y ya con la cubrebocas y la careta, y no, pues ya. Nos corren a las seis de la tarde, pues aquí vas a ver uno. ¿Qué es lo que te preocupa? No, pero lo que sí es que ya no me pierdo su programa. Les felicito mucho por el éxito que tienen, y agradezco muchísimo siempre, las entrevistas con ustedes siempre son muy amenas, y gracias por el apoyo de toda la vida. Gracias a ti, Rebeca. Gracias a ti, Rebeca. Gracias a ti, Sean Jones. Así es. Pero vamos con esta parte, porque la última telenovela en la que ella participó, justamente, fue Cabo. Ahí compartió créditos con Barbara Erregil, quien escribió, el cielo está de fiesta, porque llegó un ángel enorme, llena de luz. Te vamos a extrañar mucho aquí. Y obviamente pone esta fotografía. Exactamente, y continuando con las personas que se externaron en redes sociales, la actriz Cintia Clitbo compartió el escenario teatral con Rebeca Jones en Rosa de Dos Aromas, y Clitbo publicó el siguiente mensaje, y dice así, amiga querida, hoy nos dejas, pero tu recuerdo vivirá en nuestros corazones, descansa en paz. Con esta foto donde se ven espectaculares. Exactamente. Y Ari Telch y Rebeca Jones actuaron juntos en la telenovela Dos Vidas en 1988. Así fue como la recordó el actor. Difícil procesar tu partida, querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre, Rebeca Ann Jones. Ay, mira. Y bueno, también Luis Gerardo Méndez se pronuncia a través de sus redes, recordó a Rebeca Jones. Ambos protagonizaron la obra maravillosa, el curioso incidente del perro a medianoche. Esto fue en el año 2013. Él escribió, hace dos semanas hablamos por última vez, me dijiste que nos veríamos pronto, y así será. Buen viaje, querida Rebeca. Agradezco a la vida el juntarnos y haber podido jugar a ser tu hijo todas esas noches en el escenario en la que sin duda ha sido mi experiencia más mágica en un teatro. Gran parte de eso, gracias a tu generosidad, tus ojos mirándome, tu risa y tus abrazos, tus esfuerzos para no caerte de ese elevador. Gracias, Becky. Amor y fuerza a toda tu familia. Así te recuerdo, al volante, mirando hacia adelante. Nos vemos en Swindon, que es parte de la ciudad donde supuestamente vivían los personajes de esta obra. Exactamente, pero miren... Qué obra tan maravillosa. Buenísimo. Y Rebeca siempre generosa, me decía, es que qué actuación de Luis G, ¿no? Hablando de Luis Gerardo. Sí, de los dos. Claro, por supuesto. Y tú y yo también, yo. Tenían replicamos. Era una obra, para la gente que no le tocó verla, fue de las primeras obras multimedia, ¿no? Sí. Que trajo Tina Galindo precisamente al Teatro de los Insurgentes, donde veíamos esas pantallas que nos transportaban y ese juego de luces que de repente creaban otros escenarios al momento. Correcto. Y se volvió espectacular. Pero miren, un mensaje que causó muchísima controversia fue el de la periodista Verónica del Castillo que dice lo siguiente y escribe, Amiga linda, desde diciembre del 2022 me pediste ayuda en tres ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en cinco años. Ya teníamos listos tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B que tu alma reciba con júbilo y pase esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidaré el reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa diferente etapa y tus seres queridos te reciban. Gracias por recordarnos vivir al máximo hoy. Este mensaje que ha sido muy polémico continúa todavía en las redes sociales de Verónica del Castillo. La gente no lo ha tomado nada bien porque decían que pareciera promoción de una situación en lugar de... No, no pareciera. Es una promoción. Y es muy desafortunado. Recordemos que la misma Rebeca Jones fue muy renuente a dar detalles acerca de su enfermedad. Recordemos también que ella quería mantener el cáncer en secreto que en algún momento fue el señor Alejandro Camacho que pensó que ya lo había revelado ella a los medios de comunicación y desafortunadamente da a conocer esta situación que ella no quería que se supiera. Finalmente acepta la enfermedad y después pues bueno no sabíamos más y está dando más detalles que creo que no le competían a Verónica. No, bueno es que es y a las primeras 50 personas que ya me tendrán un 50% de descuento. Sí, claro. O sea, hasta acá de morir una persona o sea, tú promocionando tu oxígeno líquido que no pudiste salvarle la vida por eso. Sí, no. Estado de regreso está recordando la vida, la obra, la genialidad, la belleza, el encanto de nuestra amiga la señora Rebeca Jones. Bien dicen que las verdaderas amistades se conocen en los momentos más complicados. Sin duda una de las grandes amigas de las verdaderamente cercanas a Rebeca Jones fue la productora doña Anacelia Urquidi. Por eso la saludamos de primera mano y te damos güera el pez a mi Anacelia. Buenas tardes. Hola, Gustavo, gracias, gracias por tu espacio y gracias por darnos y regalarnos este espacio para nuestra queridísima amiga Rebeca. ¿Cuándo se hicieron amigas, güera, Anacelia Urquidi y Rebeca Jones? Sé que trabajando se encontraron y unieron el talento y el empuje y la visión de la televisión y todas las cosas que compartían, pero ¿dónde se encuentran ustedes? Bueno, yo a Rebeca la conocí en Televisa cuando yo trabajé en Televisa hace muchísimos años y claro, yo siempre le decía a Rebeca que cuando yo la veía pasar por los pasillos siempre pensaba me quitaba el aire de ver a esa estrella y esa mujer y esa actriz y esa energía que tenía pero bueno, en realidad solamente yo era como su fan. Cuando yo empecé a trabajar con el pigmeño en Argos un día me dijeron bueno, vamos a hacer una novela que se llama La vida en el espejo y me acuerdo que yo había ido a ver la obra de Drácula y entonces el pigmeño bajó y me dijo tenemos que ir a Azteca ahorita rápido a presentar el elenco que vamos a hacer para la nueva telenovela y yo agarré un TV en novelas empecé a ojear el TV en novelas y vi la foto de Rebeca la arranqué literalmente la arranqué de la página todavía la foto era con las manos así de las navajas de Drácula una cosa muy poco profesional de mi parte pero fue lo que se me ocurrió lo que tenía y me acuerdo que yo fui la que la llamé a su casa era cumpleaños de Max ayer fue cumpleaños de Max su hijo y me dijo ese día me dijo ay estoy aquí con los niños porque estamos haciendo una estamos haciendo una fiestecita con Max en ese entonces Max iba a cumplir nueve años y desde ahí desde el día que Rebeca y yo comenzamos a trabajar juntas en la vida en el espejo nos hicimos muy amigas 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 lo que es ser una amiga en las buenas y en las malas y desde ahí esto tiene 24 24 años tú fuiste testigo de esa historia así es güera años que no nos soltamos nunca más nunca más nos soltamos trabajamos juntas muchas veces de muchas maneras lo disfrutamos mucho tenemos muchas anécdotas de vida que no solamente nos llevan al trabajo sino que lo increíble de este trabajo Gustavo es que te lleva a conocer personas que después se hacen para ti y tú lo sabes yo tengo amistades en este medio que las he hecho en este medio trabajando con ellos y se han vuelto mis amigos y Rebeca sin duda para mí Rebeca qué puedo decir de ella la sangre hace parientes la lealtad hace familias así es Lalo te quiere saludar Ana Celia buenas tardes un gusto saludarte también en esos momentos que también decíamos son momentos en el que tenemos que celebrar el paso de la señora Rebeca Jones por nuestra vida que todo el mundo tuvimos la fortuna de conocerle y me gustaría que la gente se quedara con eso y que nos revelaras alguna anécdota divertida que viviste con la señora Rebeca Jones para que sepan la magnitud de mujer que era tengo muchas anécdotas de verdad muchísimas pero una anécdota maravillosa que nos sucedió hace poco fue que siempre nos estábamos buscando y éramos grandes aliadas de qué vas a hacer nada tú tampoco tenemos la primera vamos juntas al estreno hay una cena hay una primera van a develar la placa y siempre andábamos juntas de arriba para abajo nos encantaba pero además nos encantaba emperifollarnos siempre íbamos de compras juntas y era un placer porque nos dábamos cuerdas solitas imagínate dos mujeres que se dan cuerdas hace como seis, siete meses ella me habló un día y me dijo que estábamos invitadas a una gala en el hotel presidente en la suite presidencial y el maestro Pedro Fiedreberg iba a hacer la recepción y nos están invitando bueno a ella yo iba de de su achichincle y de su plus one y llegamos al presidente intercontinental las dos bueno vestidas con ya sabes super producidas y llegamos y estamos esperando que bajaran a recibirnos y nunca bajaron y entonces empezamos a decir bueno pero pero cómo si es la suite presidencial este qué barbaridad y íbamos a la recepción y qué está pasando y los guardias walkie talkie y subían y bajaban y Rebeca decía pero cómo es posible decir y a mí me invitaron personalmente ya los tacones estaban cansadísimas nos sentamos en la sillón que hay en el presidente intercontinental y de repente Rebeca estaba furiosa furiosa por aposible y de repente yo se me ocurre por qué no revisar la invitación y de repente digo mana no es hoy ¿cómo que no es hoy? en perifolladísimas y les juro que nos salimos por la salida de atrás las dos así escondidas muy enojadas porque nadie había bajado por nosotras al lobby pero salimos de ahí saben en esta risa muertas de la risa apenadísimas y diciendo bueno ya estamos así de en perifolladas ¿a dónde vamos? y siempre teníamos con Rebeca siempre tuve eso Rebeca siempre fue esta compañera que los sábados o los domingos me hablaba mana ¿qué vas a hacer? nada ¿qué hacemos? vamos y inventábamos algo que hacer cantábamos bailábamos nos encantaba ir de compra nos encantaba ir al cine al teatro o nada estar en nuestras casas platicando con una plática interminable esa para mí es una anécdota que hasta la fecha recuerdo y así nos pasaron varias qué bonito Ana te saluda distuñón te mandamos un abrazo con mucho respeto a la amistad que fuiste más que su amiga también su mosquetera en momentos donde la prensa podíamos hacer todo tipo de preguntas no conscientes Ana Rebeca eran tocallas sí se decían así no nos decíamos manas pero manas empezó porque no manas sí pero manas de hermana y ya para mí era no es tan bonito la palabra mana pero cuando viene de hermana de esta hermandad que hermana de mi alma hermana de mi corazón éramos tocallas pero nunca nos decíamos yo nunca le decía Rebeca y ella nunca me decía Ana Celia nunca éramos hermanas de este lado te saluda Erika González y saber también a ver si nos puedes compartir con la gente pues como ella tomaba estos últimos meses este con la enfermedad con temas de trabajo con temas de lo que se dijo en las redes sociales que veo también pues los tomaba en cuenta de cierta forma bueno a Rebeca a ella no le gustaba que se dijera a ella no le gustaba que dijéramos es una guerrera perdió una batalla contra el cáncer Rebeca era una mujer que decía a mí me tocó esto y de esto voy a salir adelante no estoy peleando yo estoy viviendo y yo voy a vivir para contar esto y no para pelear yo no voy a pelear yo no peleo con nadie esa actitud de Rebeca estuvo muy delicada por varios meses pero admiro mucho y agradezco mucho a la vida que me haya permitido ser esa persona que estuvo tan cerca porque aprendí mucho siempre me dijo no tengo miedo siempre me dijo su gran preocupación como toda madre es su hijo por supuesto pero ella estaba totalmente tranquila y con una gran paz de saber que hizo una gran carrera Rebeca hizo una gran carrera Rebeca conquistó no solamente los medios audiovisuales el cine la televisión el teatro el espectáculo ustedes la conocieron encantadora brillante aguda inteligente guapa con un sentido del humor eso que caracterizaba a Rebeca este sentido del humor de burlarse incluso de ella de su enfermedad de decir a mí esto me la pela y perdón así lo decía y es bien padre porque ella tenía una era muy desparpajada ella se arreglaba muchísimo y me decía vas a venir a comer yo me voy a arreglar y comíamos en la mesa sentadas con nuestra copita de vino y yo creo que esa actitud permitió que Rebeca no viviera estos cinco meses como lo vive mucha gente que está desahuciada o sea la verdad creo que la actitud en muchas cosas pero sobre todo en una enfermedad cuenta muchísimo esto la llevó a tener una vida y una vida y no quiero decir una muerte porque no lo veo así y no lo veo como la pérdida de una batalla la veo como ella siempre lo dijo como un proceso en donde ella vivió lo que tenía que vivir dio lo que tenía que dar afrontó lo que tenía que afrontar decidió de una manera muy inteligente muy madura y muy personal además con todo el respeto lo que quería hacer y eso es lo que en este momento nosotros sus seres queridos sus hermanos gente cercana estamos haciendo cumplir lo que Rebeca quería claro Anacel Urquidi te abrazo a la distancia sabemos lo que te duele y palabra que nos duele a nosotros también yo a título personal la quise mucho a mi querida Rebeca Jones goce mucho goce mucho con su trabajo en el cine en la televisión en la tabla teatral te abrazo y gracias por tomar esta comunicación un beso buenas tardes gracias a ustedes hasta siempre Anacel Urquidi la productora y gran amiga de la señora Rebeca Jones Anacel Urquidi dando testimonios importantes de lo que fue la vida y la obra de doña Rebeca Jones en el 2018 tuve la enorme oportunidad de que Rebeca Jones me platicara su vida en el programa el minuto que cambió mi destino y ahí Rebeca recordó como nace el amor con Camacho y llega una telenovela que se llama La traición a tu vida y que pasa en la traición ahí conocí a Alejandro Camacho que papel hacías tu la verdad del nombre del papel no me acuerdo el malo era medio regular no me acuerdo mucho pero si la novela era padre era con el indio Fernández el indio toda una institución Emilio Lindio Fernández imagínate grabábamos en su casa ¿fue amor a primera vista? no fíjate que no nos hicimos amigos muy amigos yo creo que esa es una de las bases más lindas de un buen matrimonio y empezaron a platicar a salir trabajábamos juntos y y nos quedábamos hasta altas horas de la noche platicando ¿cómo estuvo el asuntacho de que tú te le declaras a Camacho ¿es verdad esto? sí pues sí de alguna manera ¿le te quieres ser mi novio? no sé ¿de novio o de matrimonio? no se animaba no de novios de novios primero y este pues es que eso de novio no ya no ya ni ahora sí que ya ni en mis tiempos ya no se usaba ¿no? así de que pues ya quieres ser mi hombre quieres ser mi mujer ¿no? yo le dije yo quiero todo contigo y él me dijo sí yo también me quiero ir a vivir contigo le dije pues sí pero te casas conmigo ¿tú le dijiste? sí y nos fuimos a vivir juntos y nos casamos como al año nos casamos en California y en México también gracias Rebeca hasta siempre y hasta donde estés así es gracias Erika pero justamente con este tema ¿no? de que este matrimonio pues llegó a su fin nunca ni Rebeca ni Alejandro hablaron mal uno del otro no los matrimonios de tantos años llegan a un punto en que no es que sea por un pleito que te separas ¿no? creo que no es que haya habido un pleitazo pero sí ya ya fue un momento de pensar las cosas de manera diferente en el matrimonio ¿ya no estabas a gusto tú? no yo creo que ninguno de los dos estábamos a gusto Max se fue a Estados Unidos a estudiar entonces para mí fue un poquito más fácil no es fácil con los hijos no es nada fácil ¿se fue un año cuando se va a Estados Unidos a estudiar? y ahí fue cuando me dio un mes a par de Alejandro bueno un poquito después sé que se fue ¿y regresaron? este regresamos un poquito y luego otra vez nos separamos ya definitivamente vaya que compartió su corazón contigo sí 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 la señora Rebeca Jones era no le gustaba mucho tocar este tema y este y ese día ella ella tomó la decisión de platicar con nosotros pero yo creo que es como inevitable decir Alejandro y pensar en Rebeca o Rebeca y pensar en Alejandro o sea se quedaron como una pareja totalmente una dupla de más de una pareja para siempre para siempre totalmente tú eres alguien para siempre oigan y regresamos a la charla de Gustavo Adolfo con Rebeca Jones en el minuto que cambió mi destino y la actriz recordó cómo se enteró de que padecía cáncer de ovario el cáncer Rebeca y luego es complicado saber que ese ese maldito está en nuestro cuerpo ¿no? ¿qué empezó contigo? ¿qué te pasó? mira yo empecé con síntomas muy parecidos a la colitis bueno yo empiezo con síntomas el 14 de noviembre fui al doctor por primera vez para porque me estaba molestando la panza de implazón ¿la sentías hinchada? sí me dijo que era colitis nerviosa porque mi mamá se había muerto recién un doctor que me conoce toda la vida de toda la vida entonces este pues yo le hice caso evidentemente y así me seguí mucho tiempo como tres meses que regresé con él cinco veces y las cinco veces no me dijo que me hiciera un estudio más profundo fue como fue y así es y desgraciadamente es uno de los cánceres que no como muchos otros que no se puede prevenir con tiempo digamos que sí se hubiera podido prevenir el tamaño cuando yo fui ¿en dónde hizo cáncer? en el ovario izquierdo fue y este fue ya no está gracias a Dios gracias a Dios hasta que el doctor dijo esto está muy raro vamos a hacerle una colonoscopía y fue cuando por otros estudios se dieron cuenta que lo que tenía era una asitis que se llama es un líquido epitelial que se junta en toda el área estomacal de todo esto este y nada que tenía un cáncer que no tenía nada de benigno nada de benigno y que teníamos que atacarlo de inmediato estaba un año de la señora Rebeca Jones en un ejercicio de honestidad con una mezcla de dolor y de verdad y de crudeza en sus palabras y de valor y también yo creo un poco de impotencia porque bien decía fui al doctor tratando de prevenir esa situación un doctor que conozco de toda la vida y que primero o sea no se fue a fondo desde el inicio de la situación sino se pensó que era un tema solamente estomacal y varios meses pasaron para que después determinaran hacer un estudio más profundo y resultara en este cáncer híjoles es que que complicada la vida de un doctor porque todos en la vida podemos tener un error un doctor cuando tiene un error cuesta tu vida y se muere y también hablo de impotencia como ustedes bien dicen pero también aceptación porque ella dice o decía en ese momento así fue y siguió adelante en lo que nunca quiso que llamáramos lucha 7 años vivió con el cáncer me ha tocado la suerte de entrevistar a muchas personas con cáncer muchos sobrevivientes de cáncer u otros tantos que han fallecido por el cáncer y cada quien lo toma de manera distinta me acuerdo la güera en paz descanse en dis gonzález yo le hablo a mi cáncer y yo le pregunto a mi cáncer cómo está Patricia Reyes Espíndola también le decía es que yo sé que tú estás aquí por algo no te quiero aquí pero ya que estás aquí eres bienvenido a estar aquí vamos a convivir mientras yo pueda tener vida y lo venció sí luego ellos dan como la muestra de fortaleza más increíble que alguien se pueda imaginar y que también nos hace repensar muchas cosas creo bueno a mí me sucede cuando escucho estas historias de agradecer que tenemos salud que estamos bien que estamos viviendo decir te quiero esto que suena cliché pero que cuando escuchas historias de estas pues son muy fuertes exactamente estamos en una cobertura 360 una cobertura completa al estilo de primera mano mi compañera Carla Ortega se encuentra afuera del hogar de la ciudad Rebeca Jones y nuestro compañero Quique Navarro está en la funeraria vamos contigo primero Carla buenas tardes adelante Gustavo compañeros muy buenas tardes pues efectivamente nos encontramos a las afueras del que fue el domicilio de la señora Rebeca Jones durante los últimos durante los últimos meses de su enfermedad estamos en la colonia Polanco al poniente de la ciudad de México y el ambiente es completamente hermético tal cual era la señora en vida muy celosa de su privacidad intentamos acercarnos para tener quizá un poco más de información de cuando fue quizá la última vez que ella salió que ella compartió quizá con los guardias de seguridad porque fue este domicilio el que albergó a su círculo de amistades más cercano de hecho la última vez o de las últimas veces que tuve oportunidad de entrevistar a la señora Rebeca que fue en la presentación de la telenovela Cabo que de hecho fue su último proyecto para la pantalla chica ella aunque ya sabía que el cáncer había regresado se mantenía fuerte sumamente completa ella decía yo no quiero lástima ni mucho menos algún sentimiento que me pueda dar para abajo al contrario todos los momentos y las emociones y los deseos que la gente pueda tener hacia mí que sea positivo para entonces yo todavía echarle más ganas en este domicilio estuvieron reunidos algunos de sus compañeros de Cabo precisamente previo al estreno de esta telenovela también veíamos que la señora Rebeca de su última aparición ya donde lucía pues con muchos kilos de peso abajo fue en videocine antes de estrenar esta película que también fue su último largometraje ella estaba ella estaba fuerte contenta sonriente pese a las condiciones en las que estaba aquí no hemos visto movimiento alguno Gustavo compañeros de algún familiar que pudiera ser su hijo Maximiliano o el señor Alejandro Camacho que hasta donde sabemos palabras de Dana Vázquez su representante pública pues ellos fueron las dos personas que estuvieron en el hecho de muerte de la señora Rebeca ella misma pidió que nada de su velorio nada que envolviera su muerte fuera público o fuera algún motivo de morbo ella lo que no quería era que fuera especulaciones y tantas otras cosas recordemos que de noviembre que fue la última vez que estuvo ella en el hospital después de esta neumonía bueno pues ya dejó de tener contacto tanto en redes sociales como con la gente que la rodeaba la señora Anacelia Urquidi ella nos decía que siendo casi casi hermanas venía aquí comían juntas platicaban todavía la señora Rebeca Jones tenía muchos proyectos pendientes ella quería producir también junto con el señor Rubén Lara que fue Rubén Lara también el último productor con el que trabajó la señora Rebeca había tantas tantas cosas pendientes pero bueno desafortunadamente le ganó este proceso como ella lo definía porque no era una lucha ella estaba en contra de que fuera manejado como una lucha la lucha es del diario en palabras propias ella tenía un proceso y este proceso de cáncer de ovario desafortunadamente le ganó gracias Carla estamos pendientes buenas tardes y Quique Navarro está en la funeraria vamos contigo Quique adelante buenas tardes muy buenas tardes compañeros en el foro y al público de de primera mano pues efectivamente nos encontramos en una casa funeraria al sur de la ciudad de México donde se presume se encuentran los restos de la primera actriz Rebeca Jones que como ya lo mencionaron desafortunadamente perdió la vida el día de hoy a la edad de 65 años compañeros déjenme decirles que hasta esta casa funeraria se han dado cita diferentes medios de comunicación aquí ya hay varios compañeros y como lo dice Carla nuestra compañera pues bueno todo ha sido muy hermético recordemos que la señora este tema de la salud le pesaba no quería que se le relacionara su nombre con el nombre del cáncer enfermedad que estuvo con la que estuvo luchando desde el 2018 aproximadamente y pues bueno justo como lo mencionaba Carla en noviembre realizando las grabaciones de su último proyecto lo cual sería a cabo pues bueno se le complica un poco gracias a esta neumonía de ahí pues bueno reapareció hace un par de semanas durante la premier que le organizó pues bueno videocine algo muy privado en las instalaciones de videocine esta película nada que ver que fue su último proyecto pero pues bueno hasta ahorita compañeros todo ha sido muy hermético se presume les repito que aquí podrían estar los restos de la primera actriz sin embargo no hay nada confirmado obviamente aquí en la casa funeraria no han querido dar ningún dato pero hasta el momento aquí estamos algunos diferentes medios de comunicación pues bueno al tanto de lo que pase con este lamentable hecho compañeros exactamente muchas gracias Kike estamos pendientes porque sabemos que se va a incinerar los restos de la primera actriz Doña Rebeca Jones gracias Kike gracias Carla Ortega muy buenas tardes estamos pendientes estamos en esta cobertura 360 el último adiós a Doña Rebeca Jones y justamente me acordaba de que yo creo que fue ayer todavía cuando aparecía en esta telenovela a cabo la señora Rebeca Jones y sin embargo bueno a partir de ese momento todos sabemos que fue necesario sustituirla con una también muy buena actriz la señora Azela Robinson quien pidió que los créditos de Rebeca Jones no salieran de la pantalla no salieran de la telenovela ese fue pues un gesto de amistad y respeto al trabajo de una actriz que solamente la enfermedad podía hacerla faltar y también perdón quería completar nada más la parte de lo que está sucediendo en la funeraria en casa con la familia y el hermetismo del cual hablan los compañeros porque justamente nos han dicho que esperemos si no me equivoco son dos semanas para que entonces conozcamos finalmente cómo ella va a querer compartir cómo quería compartir con los medios de comunicación su partida y su público exactamente y también estar pendientes porque no podría ser nada extraño que Bellas Artes se pronunciara respecto a la partida de la señora Rebeca Jones ya que ella pisó el escenario de Bellas Artes precisamente en el 83 con esta obra del coleccionista que es con el cual comienza carrera en México entonces podría haber también hay una oportunidad para hacerle un reconocimiento a su amplia trayectoria sin duda perfecto y fue noviembre del año 2000 en mi boda que Alejandro Camacho y Doña Rebeca Jones fueron de los invitados que estuvieron presentes en mi boda y ahí está mira noviembre del año 2000 la señora Rebeca Jones toda de negro el señor Alejandro Camacho mi esposa Verónica y yo en esta otra fotografía Ada Ramones con su anterior esposa Gaby Valencia Verónica mi esposa la señora Rebeca Jones y Don Alejandro Camacho un hombre que está muy dolido está muy sentido está claro está destrozado Camacho claro ahorita iba a pasar por su hijo Max a su casa para que fueran al servicio donde iban a incinerar incinerar el cuerpo de la señora Rebeca Jones y es que también estás dejando ir a una amiga Gustavo sí por supuesto claro que sí claro y es que justo lo que comentabas el señor Alejandro Camacho le dio cómo no si compartes tantos años 25 años fueron los que tuvieron la relación y después de esta separación finalmente quedan como muy buenos amigos dicho por ellos dos que pesaba más esta relación de cordialidad de bienestar de amor y el procurar a su hijo Max que por eso decidían continuar con una relación amistosa amorosa que incluso también involucraba ciertos negocios en algún momento entonces realmente son momentos complicados pero también aquí en imagen televisión recordamos mucho a la señora Rebeca Jones porque también vino en varias ocasiones a conducir sale el sol estuvo ahí y siempre mostró un buen carácter energía pese a estar batallando con todas las condiciones en las que te pone una enfermedad como es el cáncer la señora traía la mejor actitud y siempre responsable y puntual a sus llamados porque en maquillaje la veíamos como la arreglaban y como siempre estaba estudiando y pendiente de lo que tenía que decir y también recordar que esta relación de matrimonio él decía 26 ella decía 25 años e inició justamente siendo amigos él tenía una pareja ella tenía otra pareja el señor Zurita él estaba con Alma Muriel en ese momento pero la amistad se tornó amor y el amor se tornó amistad también sería bueno recuperar quizá parte del minuto que me dio mi destino cuando Camacho nos cuenta la historia de amor porque él tiene la nación de esa historia de amor a ver si lo podemos recuperar un poco más estaría increíble estamos de vuelta y como se lo informamos ayer de primera mano el ex manager de talentos Antonio N no fue vinculado a proceso por el presunto abuso sexual en contra de César y bueno sin embargo aunque el resultado no fue favorable César no dejará de exigir justicia Antonio N tras las denuncias de supuesto abuso sexual y violación que enfrenta quedó en libertad el pasado martes 21 de marzo se llevó a cabo en las salas orales de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México la segunda audiencia respecto a la denuncia que el productor musical Antonio N enfrentó acusado por el modelo César N de supuesto abuso sexual lo único que vamos a decir es que hoy habló la justicia hoy habló la justicia que se lo graben todos aquellos periodistas maliciosos que hicieron un prejuicio de la vida del señor Berume hoy habló la justicia y la justicia resolvió un auto de no vinculación a proceso es lo único que vamos a mencionar hasta luego no hubo consecuencias respecto a la supuesta mordida que ofrecía el señor no es falso es falso nada más para que no provocar un accidente muy rápido y lo que nos pueda lo que nos pueda decir que pasó con este este ofrecimiento de dinero o sea eso no es una prueba eso no es una prueba mientras la defensa del productor musical dice no tener conocimiento de las presuntas más de 10 denuncias por los mismos cargos en contra de Antonio N la representación legal de César asegura que dicha resolución es únicamente respecto al caso del modelo así es así es es una resolución que pues tiene sus vicisitudes nosotros incluso consideramos que hay una revictimización de César se hicieron hincapié en muchos puntos de que efectivamente este por qué no hizo las cosas por qué no huyó por qué no se fue por qué no escapó de este abuso ese tipo de discurso es revictimizado nuevamente el juez fue el licenciado Joel Alejandro López ¿Apelarán esta decisión? Sí vamos a apelar en el término legal correspondiente y pues continuaremos con las investigaciones y haciendo valer los derechos de César él presentó unos testimonios de sus empleados de gente que depende de él que tergiversaron los hechos que ocurrieron en marzo del año pasado y sus dos choferes sus dos choferes y me parece que el administrador de su compañía por su parte César presunta víctima así reaccionó a la resolución del juez me siento muy enojado me siento muy frustrado me siento muy decepcionado me siento totalmente revictimizado después de estar tres horas sentado tratando de explicar por qué no actué yo en lugar de que le cuestionaran a él por qué él hizo lo que hizo viéndome y me parece me parece increíble me parece ofensivo me parece burlesco me parece estúpido me parece patético lo que acabo de ver se sabe que había dinero en la mesa y mucho no me sorprendería que hubiera llegado a cualquier lugar estoy a punto del llanto pero de rabia estoy a punto del llanto de rabia es increíble y por ello en vivo saludamos a la representante legal de César Diana Murrieta licenciada gracias por tomarnos esta videollamada decía el abogado de la contraparte que ayer actuó la justicia negó también los audios de donde ofrecieron dinero pues un saludo a ustedes muchas gracias por el espacio yo creo que ayer no actuó la justicia ayer claramente actuó la corrupción la ineptitud actuó el machismo que prevalece en México actuó el desinterés por las víctimas actuaron muchas cosas y muchas cuestiones pero la justicia definitivamente aún no ahora abogada una pregunta de este lado le habla Erika González a ver si esto es una primera audiencia y todavía se pueden hacer varias cosas con respecto al caso o esto realmente va marcando también una línea de hacia dónde va la situación qué podemos saber ahorita el caso no está terminado el caso ahorita está en un punto en el que dijeron que hasta este momento no existen las suficientes pruebas para poder vincular al proceso más no se niegan y se sobrese ningún juicio el juicio continúa regresamos a una etapa inicial donde vamos a abonar más datos de prueba y con eso vamos a volver a pedir la vinculación pero no nos están negando ni hay ningún impedimento o algo así como que ya ganó no por ahora un juez dice ahorita todavía no hay elementos para continuar una vinculación pero regresen a una etapa inicial y veamos si posteriormente pueden continuar claro abogada la salud de Eduardo Carrillo decía César que durante esta audiencia de tres horas fue revictimizado en varias ocasiones si la justicia está para protegernos cómo es que durante tres horas la justicia está lacerando a la presunta víctima y cuestionando el por qué no actuó y más bien no cuestionando a la parte que invadió la intimidad de César claro a todos nos sorprendió sorprende y no pero nos sorprendió mucho los comentarios que hubo algunos de ellos que les puedo ejemplificar el juez dijo en un ataque de ansiedad todos pedimos ayuda es lo primero que hacemos pedir ayuda y pues yo no sé ustedes pero yo no tengo las herramientas emocionales para pedir ayuda en un momento de ansiedad después dijo si tú eres alto y joven por qué no saliste por qué no te fuiste por qué continuaste ahí si estaba la puerta cerrada estaba cerrada con seguro o por qué no te paraste y te fuiste entonces creo que en un momento cuando estás en un tema de violencia sexual no ves los detalles no ves un reloj no estás cronometrando las horas no estás viendo si la puerta está totalmente cerrada más cuando estás en la casa de tu agresor en un estado donde no es el tuyo teniendo 22 años o sea no sé si también estamos viendo y César ha sido extremadamente fuerte y valiente al alzar su voz pero es un hombre joven de 22 años contra un señor de más de 60 no sé si alguien aquí lo ve a ti con alguien poderoso que te hace ver desde que entras a su domicilio lo poderoso que es entonces claro que César no entendía lo que estaba pasando el juez se encargó de hacerle ver que su actuar no es el modo común de una víctima y de hecho pues creo que no existió un manual y si existe un manual me encantaría que el Poder Judicial nos lo proporcionara porque no veo el ABC y hacia dónde seguir también hubo un momento en el que llegó a decir en frente de César que probablemente César estaba distorsionando su realidad entonces creo que hubieron muchísimas revictimizaciones gracias a todos los beneficios de la ley y como todas las normas las audiencias son grabadas con audio y video entonces esperamos que en la apelación haya jueces con mucho más perspectiva de género y otra cosa se atrevió a decir que estaba jugando con perspectiva de género espero que otro juez tenga más perspectiva de género para poder ver esta audiencia y claro que vamos a la apelación y si no nos hacen caso en la apelación nos iremos al amparo y la carpeta sigue su curso y seguirá esto no se ha acabado para hacer abogada precisamente acabas de tocar el punto al cual quería llegar yo ya que son videograbadas y grabadas en audio todas las audiencias yo creo que se puede llevar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o algún lugar y decir oigan este juez se pasó de lanza la verdad con mi cliente digo pienso yo no sé cuáles son las palabras perdón por ser tan coloquial pero o sea está revictimizando al joven esto y lo otro se estaba burlando si es que así pasaron las cosas y habrá alguna autoridad superior al juez quien pueda juzgar al juez ¿no? claro en la apelación se juzga el mismo tribunal entonces es muy seguro que no nos concedan la apelación porque sigue siendo la misma instancia pero después de la apelación va el amparo que es justicia federal donde ahí normalmente se resuelven las controversias por nuestro lado en caso de que nos den la posibilidad de que esta videograbación llegue claro que llegará a derechos humanos y claro que llegará al consejo de la judicatura porque es preocupante que esos jueces día a día juzgan a mujeres y hombres por este tipo de delitos abogada puedo preguntar respecto a estos audios donde supuestamente están ofreciendo dinero a usted y también a César ¿no pueden ser una prueba en este juicio? No, no puede ser una prueba en el entendido que imagínate y lo llegamos a valorar el abogado me lo pueden cambiar mañana y decir él hizo una propuesta que yo no le ordené que yo no pedí que a lo mejor ni siquiera estaba dentro de mi interés entonces también por ahí no quisimos meter un poco más ustedes ya han escuchado tanto mi voz como la de César como la de ese abogado creo que ustedes lo pueden saber César y yo no tendríamos tampoco la necesidad de decir o simular un audio con fechas muy establecidas creo que al final pues también Antonio ayer no habló el abogado dijo que se hizo justicia en contra de los medios pero no habló de su representado como si fuera justicia hacia él ¿no? entonces se veía claro que es lo que les estaba afectando que es esta imagen pública que es esta imagen de patrocinios que están siendo perdidos pero no no el pedir perdón a la víctima no ver el daño que está causando a las personas eso es lo que no les preocupó claro abogada sabíamos que hay más denuncias y que hay algunas que no han prescrito aunque el abogado de la defensa nos había dicho que pues sí era el caso ¿no? ¿qué hay de estas nuevas denuncias? ahorita hay 10 denuncias presentadas tanto en la Ciudad de México como en otros estados también he escuchado que descalifican con el tema de la prescripción lo cual me parece muy lamentable pero aquí lo aclaro no todas están prescritas o sea empiezo por ahí segundo él también dice que han tenido acceso es falso ellos no han tenido acceso más que a una carpeta que es la de César ¿y por qué no han tenido acceso? la propia ley así lo dicta hasta que la víctima termine una etapa inicial y se le realice un acto de molestia al imputado él puede tener acceso a la denuncia sabiendo que es lo que le están imputando él no tiene acceso no tiene ni manera de saber quiénes son las víctimas cuándo fueron sus hechos y si tiene esas características pues entonces tendríamos que ver hay un tema de denuncia porque es imposible que ellos pudieran ok claro abogada con esta no vinculación a proceso del señor Antonio N César ¿cómo se encuentra y qué garantías tiene por parte de quien debería de proteger a los ciudadanos? ¿qué garantías le ofrecen? porque obviamente pues me imagino que ya no confía en las autoridades ante esta situación pero cómo lo protegen las autoridades de que no se tomen represalias por haber alzado la voz creo que César el viernes dio una lección a todos siéndote honesta cuando yo lo supe me empezaron a subir las manos me puse muy triste porque pues una quiere confiar ¿no? o sea uno quiere confiar que la justicia es accesible que la justicia es para todos que así como este caso es visible y podemos dar un mensaje a la gente que denuncia pues ahorita ¿qué mensaje les estamos dando? ¿no? entonces César cuando salimos de la audiencia lo primero que me dijo es ¿no importa? vamos a seguir esto iba a pasar en algún momento iba a pasar yo sabía que podía pasar entonces vamos a seguir yo creo en Dios y no puedo creer en Dios si a la primera agacharme ¿no? entonces esto va a ser hasta que acabe algo que me pareció muy curioso y se los comparto a ustedes es que en la audiencia Antonio se puso a rezar entonces todavía más más raro entonces pues para nosotros es lo mismo es decirles que estamos tranquilos que obviamente yo como acompañante y presidenta de la organización que los representa es muy difícil ver un año de trabajo tan intenso escucharlos a todos verlos a todos ayudarles en su proceso a cada uno y que un juez diga esto es muy frustrante y enoja ¿no? porque con qué cara le dices a las víctimas que denuncien cuando pasan estas cosas y cuando hay un abuso de poder que se ve ¿no? pero César ahorita está muy activo está muy fuerte muy valiente se está manteniendo está escuchando otras víctimas y está el entendido de que la apelación se presenta esta misma semana y que vamos a seguir abonando datos de prueba gracias se puso a rezar en serio pues mejor debería portarse bien ¿no? o sea los mandamientos de la ley de Dios dicen no matarás no robarás no violarás no abusarás no te mancharás o sea digo digo y el señor siente que es muy católico y tiene una gran cercanía con el Vaticano digo pero el mismo Papa Francisco Pablo en los términos de él ha pedido ya hasta perdón por los sacerdotes pederastas también que pida perdón de una vez por Antonio N. Granza abogada buenas tardes muchas gracias hasta luego gracias es increíble de no creerse pero pues así las cosas el señor el presunto abusador se pone a rezar su rosario ahí delante del muchacho que dicen abusó de él y se cuestiona la víctima pero oigan vamos a cambiar de tema y miren a un mes de convertirse nuevamente en padre el ex futbolista y gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco compartió pues como ha sido regresar a cambiar pañales pero híjole cómo reaccionó cuando se le preguntó por el divorcio de su ex Galilea Montijo vea Cuauhtémoc Blanco se convirtió en padre por quinta ocasión el ex futbolista compartió cómo ha sido esta nueva experiencia en su vida va a comprar un mes apenas cómo te sientes obviamente con la cambiadera de pañal la desvelabas ya me acostumbré ya antes no pero bueno con Barbinón y con Cuauhtémoc pero la verdad que pues muy contento muy feliz pues es que es difícil tener tres chavos chiquitos y uno se queda con la niña se queda con la mamá yo me quedo con los dos chavos y bueno pues el de dos años todavía se despierte entonces hay que levantarse a las tres, cuatro de la mañana sin embargo todo parece indicar que no piensa tener más hijos a sus 50 años de edad no ya ya estuvo hijo ya tengo 50 años al rato me van a decir abuelo no ya mi hijo chambeando este en un negocito que tiene este pues recibió de chef mi hija estudiando quiere estudiar medicina ya le dije que que está estudiando este para cardióloga entonces yo le dije que pues mejor aprovecha para ser cirujana plástica que caiga más billete verdad finalmente blanco así reaccionó cuando fue cuestionado sobre la separación de su expareja calilea montijo y fernando reina no yo no puedo ya te dije que no me meto en esas cosas nunca me he metido el otro día que me vieron también por aquí este no me gusta opinar de ellos simplemente les deseo que les vaya muy bien les deseo mucha suerte a todas una pérdida una pérdida siempre caballeros no cautemo no a mí no me gusta no me gusta hablar no me gusta no 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 yo no tengo ningún problema lo que pasa que si hablo luego se especula entonces no me gusta hablar el otro día me preguntaron por por quién por por Maite Perrion y que me llevo bien con ella pero yo no me meto yo este siempre he respetado a todo el mundo le tengo respeto yo ustedes saben que nunca me gusta hablar de las las personas que han dado con ellas y de las mamás de mis hijos simplemente hay que ser caballerosos y respetuosos supimos que el joven estuvo ahí el sábado viendo a Christian Nodal en el palenque de Cuernavaca así es y que oye que salud al joven que la gente le preguntaba que por Maite Perrioni él dice pero recordemos que ellos trabajaron juntos en el triunfo del amor en donde precisamente era Carmelita Salinas la mamá de Guautomoc Blanco y que esa imagen de cuando él se pierde y regresa todo mugrosón así en la escena se vuelve un meme y que es muy famoso en redes sociales por esa imagen también claro muy bien Salinas ha sido Cuauhtémoc Blanco por otro lado Cuauhtémoc reveló es cierto que podría realizar su propia bioserie mucho se ha especulado que la bioserie de Cuauhtémoc Blanco podría ser una realidad el ex futbolista reveló si este proyecto se llevará a cabo no ahorita no estoy pensando en eso más adelante yo creo que sería importante porque siempre le he dicho yo vengo de abajo y para que vea la gente que se puede luchar por lo que uno quiere entonces ese le quiere dar el mensaje a los jóvenes como fui como empecé desde chavo que iba de metro en pesero todo un rollo pero hay que esperar en caso de realizar la serie biográfica Blanco confesó si podrían mencionar a todas sus exparejas nunca eso nunca eso sí nunca lo van a ver ¿por qué señor? porque no no me gusta ¿los caballeros no tienen memoria? de eso nunca hablaré nunca hablaré de mis exparejas eso sí nunca lo voy a sacar no existe ninguna propuesta siempre lo he dicho que me gustaría hacerla no he hecho nada todavía te digo que más adelante lo voy a hacer ya me voy porque así me voy a dejar en cuanto a la idea de lanzarse como presidente de la república mexicana Cuauhtémoc respondió no yo ahorita no son los tiempos más adelante se enterarán pero ahorita no son los tiempos o sea no son los tiempos no dice que no me llama mucho la atención porque miren si alguien tiene abarcado públicos tan importantes como miren tiene público tiene afición y tiene votantes es decir el deporte un ídolo la política un electo y evidentemente en el espectáculo un personaje muy controversial tiene todo ahora para bioserie de lo que estábamos hablando no sé si como bioserie bajo las condiciones que él quiere porque él quiere ser respetuoso y no hablar de sus exparejas pues ahí tanto como bioserie no se podría hacer pero como documental de él hablando de su camino desde desde los cimientos más pobres donde había carencias al día de hoy ser una persona que se superó que pudo hacer una carrera no solamente en el deporte sino también en la política creo que sí sería muy interesante estaría bueno que se empezase a ver el minuto que cambió mi destino por ahí de entrada para que le estudien porque dice que no hay propuesta pero creo que podría llegar una propuesta de él sí porque a todos ya les preguntamos de la bioserie yo creo que él sí cumple con todo bueno es que ya queremos hacer hasta el medio metro la bioserie no pero Cuauhtémoc de verdad o sea Cuauhtémoc tiene una vida de trabajo de esfuerzo de dedicación de dormir en el piso de que vendía casas piratas y se los robaban y de conquistar deporte espectáculos política sí o sea tiene como bien dice Adis todas las áreas además es una historia aspiracional ¿por qué no? de alguien que finalmente pues toca los cuernos de la luna también cuando era cuando era presidente municipal de Cuernavaca un amigo mío Enrique Vargas sea presidente de los presidentes municipales ya hay una convención de presidentes municipales y dicen que fue Cuauhtémoc y había una fila de 70 presidentes municipales tomándose la foto con él claro es un ídolo es que lo veíamos hasta en el aeropuerto están todos los medios de comunicación pero la gente una vez que lo reconoce también quiere estar cerca de y quiere entender la foto entonces creo que sería ahí para los productores un buen punto ¿no? Salud Siguiendo con series biográficas porque usted lo pidió todos sus seguidores los seguidores de Gloria Trevi pues quieren saber cuánto falta para ver pues su vida en la pantalla chica la productora Carla Estrada lo reveló Carla Estrada aseguró estar emocionada ahora que cada vez está más cerca el lanzamiento de la bioserie de Gloria Trevi al respecto la productora comentó Sí, la verdad es que sí hemos trabajado muy duro porque no es fácil está complicada son muchos capítulos y pero bueno lo estamos haciendo con todo nuestro amor con todo nuestro cariño al igual que la campaña social que estamos haciendo pues todavía falta mucho porque sí que llevaríamos como 20 capítulos más o menos en tiempo grabados faltarían 30 La productora quien realizó un par de grabaciones minutos antes del concierto de la cantante este fin de semana en el Auditorio Nacional compartió la importancia que tienen sus fans en la vida de Gloria Trevi Definitivamente no puedes no puedes omitirlos cuando ellos son parte del éxito de Gloria Pues mira ahora que hemos grabado con ella yo nada más te puedo decir que Gloria no está donde está de gratis es una mujer súper profesional es una mujer entregada hace lo que tiene que hacer se concentra en lo que tiene que hacer y y yo ya sabía que era talentosa pero día con día descubro más ese talento que tiene Finalmente Estrada reveló cómo están siendo las grabaciones ahora que Gloria está envuelta en el escándalo por posibles problemas legales Mira realmente no estamos hablando específicamente de nadie porque no es nuestra labor nuestra labor es ver cómo un poquito se desarrolló el principio el caos el éxito y la y la resiliencia que ha tenido Gloria finalmente y no nada más Gloria sino las chicas que también han tenido esa resiliencia de diferente forma yo no estoy tratando el tema de la revictimización estamos tratando el tema de cómo lo vivió por qué lo vivió una pregunta que nos hacemos todos es por qué por qué estaban ahí por qué no se fueron y la serie pienso que nos va a quedar muy claro el por qué y vamos a entender el por qué y vamos a reconocer que tenemos a mucha gente cercana que posiblemente esté viviendo algo similar y que nosotros no nos hemos dado cuenta y que lo que sí nos tenemos que dar cuenta es que tenemos que darle la mano a esas personas tenemos que estar ahí apoyarlas ayudarlas porque todas esas personas que viven similar a lo que vivió Gloria pues necesitan ayuda no juzgarlas como ha sido Gloria y todas estas chicas claro y el pederasta a gusto justamente y ni siquiera va a salir el infeliz este en la serie pero seguramente habrá figura que simule que dé contexto a toda la historia que tiene que ver en villano claro seguramente no saldrá ni el nombre ni un personaje como tal podría ser pero sí esta sombra que influye en las personas en este caso en Gloria Trevi y las demás chicas y de cómo algo que dice Carla muy importante es creo que la tarea de la serie es demostrar el por qué más allá de qué pasó el por qué seguían ahí porque como una persona puede llegar al grado de perder su amor propio su voluntad por qué estar ahí y por qué si teniendo un micrófono y una voz por qué no la alzas no es de a gratis hay un trauma psicológico por detrás y un trabajo de manipulación por parte de estas personas al cómo lograr someter a estas a todas estas niñas porque eran unas niñas cuando estaban cerca de él de acuerdo no comenzaron a estar cerca yo creo que va a ser un reto para la producción y para la productora Carla Estrada mostrar esto y además creo que va a ser muy ilustrativo para todos los papás y sabes que yo creo que aquí la tarea no es para los fans que obviamente van a adorar y van a ver esta serie sino precisamente para todas las personas que van en contra de la misma Gloria Trevi ojalá y la vean y ojalá puedan tratar de entender con ojo abierto la situación y después tomar una decisión pero antes dar la oportunidad a ver esta historia desde este punto de vista porque es la primer versión de una Gloria Trevi la primera que ella autoriza de la A a la C ahora acuérdate que Gloria Trevi fue protagonista de la teleguerra entre Televisi y TV Azteca ella fue ahora sí que la manzana que se jalaba que se jaloneaba y después una de las empresas la que no se queda con ella la la maltrató y abusó de su pantalla tremendamente ¿no? tremendamente así es el chiste es poder tener sobre la mesa las versiones siempre y cuestionarnos todo porque creímos lo que creímos porque nos dijeron tal cosa porque desde donde viene todo y esto creo que viene a destapar muchas cosas y recordemos es la versión de Gloria no de todas si la de Gloria Trevi y Gloria Trevi es un personaje muy querido polémico e importante y a la protagonista claro central de este asunto aunque hay muchas otras protagonistas cada una de su propia historia claro y bueno cambiando a otra cosa cada vez suenan más y más los rumores de que Timbiriche podría hacer un nuevo reencuentro ¿es verdad? ¿se unirá Paulina Rubio a esto? Diego Schwenning él nos responde va a ver hay muchas sorpresas van a empezar a salir pronto hay muchos planes sí sí va a haber concierto también y estamos preparándolo lo que pasa es que nos toma tiempo siempre siempre nos hemos tomado un poco de tiempo porque nos gusta hacer las cosas como ustedes bien saben bien hechas y en este reencuentro de Timbiriche podría existir ya la posibilidad de que esté Paulina siempre se han invitado lo volvemos a repetir como los últimos dos reencuentros ahí estuvo la invitación el que se quiera subir al barco es bienvenido quien no se quiso subir al barco no se subió ¿por qué no quiso en esa ocasión? no tengo ni la menor idea ¿cómo te explico? no sé ¿se va a quitar para el próximo año este gran reencuentro se está playando poco a poco? poco a poco ya lo sabrá ojalá ahora sí que era Paulina no creo pues ojalá va a ser la ponchorrera de Timbiriche con el tiempo uno va madurando va agarrando experiencia si mi Pau en la última gira por ejemplo que hizo en solitario en las presentaciones en la República Mexicana veíamos las plazas que no estaban llenas y cuando de repente ves a un Timbiriche en donde todos ganan y ganan muy bien y en donde hacen tienen récord de asistencia en el Auditorio Nacional creo yo que podría ser buen momento así como en aquel Acapulco que fue la primera vez del reencuentro de Timbiriche y se sumó mi Pau y tuvo su protagonismo creo que podría ser porque incluso se decía también de Thalía que la misma Thalía que fue en el mismo tiempo realmente pero sí sería maravilloso en la misma época la fundadora es Paulina pero Thalía sale porque sale en el escenario en Monterrey y que llegaba de un color una y luego la otra de otro y ya sabes todo este escándalo pero yo no sé por qué también existe esta parte de creer que es ir un paso hacia atrás si tú vas a un reencuentro o si tú te unes con los compañeros o sea como que lo ven menos claro y a lo que yo iba que aunque no iniciaron juntas una es fundadora y la otra bueno ya llegó en otro momento sí sería muy importante para el público de Timbiriche que lo seguimos durante todo ese tiempo verlas en un escenario sería maravilloso para los empresarios para el público para el mismo proyecto y aunque se reparte el pastel de todo de actuaciones dinero y demás sí les va bastante bien por la cantidad de lugares que llenan las fechas y también los espacios y que en el caso de Thalía tampoco podría estar muy lejano porque recordemos que Thalía cuando vino al Auditorio Nacional invita a Eric a Benny y a Sasha a su show y sí cantaron y todo y muy miguis entonces podrían hacer algunas apariciones especiales como algunos extinbiriches de otra época o sea quién quita que no veamos a Yandu Berger ahí bailando también somos muy románticos todos los aquí presentes la realidad se trata nada más de eso pues por eso ahí está el billuyo de eso y conveniencia o sea imagen porque la verdad es que hasta ahorita Thalía se ha visto mucho más accesible más linda y a Paulina le beneficiaría también dar un poquito de eso al público mi Pau ahí está el billuyo tú di que sí y triunfando como siempre tú sabes factura factura me decía Susana Osamantes en gloria está en paz descanse es que no sabes Gustavo lo que es estarle pagando a dos holgazanes a los maridos a Colate y a Basúa pues sí trae ahí una pensión más los abogados y demás dice y en pandemia sí pues sí ya ves mi Pau ponte uo 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 vamos a darle vuelta a la información señores y señores de primera mano el influencer Poncho de Nigel le respondió a todos aquellos que lo criticaron por un consejo que le dio a Ponchito que no se deje y que les responda a demoniazos a los chamacos que le hacen bullying en la escuela después de que cibernautas se le fueran a la yugular tras compartir que aconseja a su hijo regresar el golpe cuando lo agreden como una forma de evitar el bullying en la escuela Poncho de Nigris reacciona ante las críticas Estamos en una época donde ahorita como que todos se ofenden por todo y no puedes hablar con sinceridad porque sale alguno ofendido por ahí a lo mejor algún papá o alguna persona que le diga a su hijo no, tú deja que te peguen ve y dile a la maestra ya después que llegue tres o cuatro días a tu casa ah, vuélvele a decir a la maestra no, ya defiéndete porque yo no voy a estar siempre porque tienes que regresarle el golpe si te pega porque yo no voy a estar siempre y así te va a respetar esa persona y ya no te va a seguir molestando porque ya reaccionaste y se va a agarrar a otro porque esos son así los buleros son así luego se agarran a otro a otro a otro y nunca acaban hasta que hasta que el que se deja con ese se quedan mucho tiempo propiciando que su hijo se defienda de sus agresores de Nigris lo ha inscrito en clases de box y artes marciales técnicas que el influencer asegura serán utilizadas únicamente como defensa personal este yo digo nada más lo que yo pienso y lo que le digo a mi hijo para obviamente con con principios y con valores y nunca se le pega a una mujer ni con el pétalo de una rosa cuando se pela con su hermana y que veo que la agarra fuerte o algo lo regaño y le grito y le digo a una mujer no se le pega porque tú estás mucho más fuerte cada rato eso lo vi en mi casa entonces nunca va a haber un problema conmigo con alguna mujer de abuso de acoso de maltrato nunca porque si tenemos una educación donde se respeta a la mujer desde familia acostumbrado a los señalamientos en su contra Poncho lamenta la reciente muerte de la señora Irma Serrano con quien en su momento se le vinculó sentimentalmente la quería mucho me dolió mucho su muerte y me dolió más no poderme despedir de ella porque ya no la pude ver porque me quería comunicar con ella le quería presentar a mis hijos y le quería presentar a mi esposa y ya pues ella sí quería y la gente no dejó que me acercara por los dimes y diretes estos en su momento de que dices cosas y ella decía ella me decía que era gay y de repente me decía cosas así porque nunca le hice nada entonces me decía se me hace que tú eres gay y yo sí, sí soy hombre ya sí, sí, sí doy yo o sea porque pero me llevaba bien con ella y me dolió mucho este pues que fuera así tan repentino pero me dolió más que no le hicieron nada o sea me dolió más que pasó desapercibida su muerte la realidad es que su sobrino sí realizó un homenaje con mucho sentimiento además organizó bien había un grupo de cuerdas se tocó su música arreglos florales muy bonitos se abrió el lugar el hermoso teatro frufru para quien quisiera llegar pero él mismo lo dijo al terminar y al cerrarse el telón de ese teatro por última vez para la tigresa estuvo quien quiso llegar no se le invitó a nadie simplemente se avisó y si no hubieron celebridades fue porque no quisieron ir así de sencillo pero también homenaje por parte de fue política y fue una mujer que impactó en muchas situaciones yo creo a eso se refiere más allá de la familia que obviamente la familia con el dolor lo organizó claro pero con dolor desde el dolor lo organizas instituciones importantes en donde estuvo la señora Irma Serrano son las que deberían de haber hecho algo para recordarla sumarse no lo hicieron y no pero hoy vas a comentar y por el lado de Denigris que le dice a Ponchito a Ponchito su hijo que se defienda perdón las técnicas aquellas de dile a la maestra y con amor y con intel eso no funciona la realidad es que si a un niño otro chamaco llega y le pega si no le regresa el golpe le van a seguir pegando eso es o sea no nos tapemos los ojos a la realidad y no empiecen con que estás generando violencia o sea si quieren tapar los ojos díganle a sus hijos dile a la maestra levanta la mano y quejate vea derechos humanos le van a romper la boca a su hijo una y otra y otra y otra vez y a ver si la escuela no hace nada y luego la niña que desafortunadamente pierde la vida normaliza peleándose con otra chamaca y en la escuela ya lo sabían si hay buleadores o buleros o como se llame en las escuelas identifíquelos y sáquelos identifíquelos y sáquelos justamente la hermana por ejemplo de normalidad la chica que tú mencionas de esta secundaria de Teotihuacán habló y dijo que su hermana justamente seguía el consejo de no te defiendas siempre responde y ve con las autoridades ese día que la golpean con piedras ella no se defendió y por no defenderse todavía había un video grabado de ella sentada ya sangrando y una persona pidiéndole sus datos y ella respondiendo pero haciendo caso a esta parte de no te defiendas y desafortunadamente por no defenderse perdió la vida yo creo que el tema va mucho más allá yo creo que quienes están fallando son las autoridades es el sistema educativo son los padres en casa creo que es un tema bien complicado y no sé no tengo hijos no sé si le voy a decir a mi hijo que entonces responda con un golpe después de haber intentado todo no lo desconozco pero sí creo que violencia genera más violencia es una realidad pero que como sociedad podamos hacer algún cambio de raíz porque sacas al buleador y se va a bulear a otro lado el problema es de raíz y tú como papá yo respeto lo que dices porque aquí como papá pues no tengo que decir yo hay unos chamacos que son un verdadero el pelo de satanás en las escuelas y en todos lados entonces a esos chamacos pues ni modo yo creo a lo mejor o sea no sé si va a caer una bronca pero yo creo que no hay que dejar que a nuestros hijos despeguen otros muertos claro que los eduquen y lo que dijo de Nigris de a una mujer nunca eso es básico así es todos de regreso de primera mano la primera vez que trabajamos juntos fue en 1984 en una cinta llamada gringo mojado por eso para seguir recordando a doña Rebeca Jones en vivo saludamos al actor primer actor don Rafa Inclán Rafa buenas tardes cómo estás cómo qué pasó cómo están todos ustedes bien Rafa gracias hola cómo estamos con la tristeza de la partida de Rebe sí fíjate que sí tú estabas haciendo una telenovela con ella Rafa sí la primera parte del cabo cuando Rebe tuvo que salir de la novela por una neumonía o algo así pues ya iba bastante tocado de esta maldita enfermedad y le hizo muchísimas ganas ya no pudo regresar a la novela y cuando no regresó y hizo el paro parísimo a Fena Robinson como amiga como comadre nos dimos cuenta que que estaba difícil la situación ¿no? claro pero sí me impactó porque me levantó tarde y lo primero que vino en teléfono fue en la foto de Rebe con la princesita es un golpe muy fuerte Rafael sí además cuando Alejandro y Rebe hicieron produjeron su primera película yo trabajé la primera película que ellos produjeron que se haquipan por ahí pasaron un cachito en el programa y ellos lo produjeron y con Rebe yo trabajé hace más de 35 años en una película que le hicieron unos anciamericanos y era en mi nueva película y yo le dije dame un beso y Rebeca y un coach y alivianaron con todo el idioma pero no era una gente muy divana muy padre muy alegre con todo y todo seguía contoreando con todo el canturín encima en la novela y nos divertíamos claro maestro le saluda a distuñón le mando un abrazo y pues que preguntarle sobre si tengo entendido que todavía hace unos días salía todavía la participación de la señora Rebeca Jones en la telenovela acabo y pues solo la enfermedad la pudo detener no ya se separó ya como el 70% de la novela o 60% por ahí así ah ok sí cuando una neumonía que la tuvo internada y ya no puede lanzar la novela y ahí uno deduce porque no está totalmente bien claro los créditos siguen todavía nombrando ¿no? sí porque hace una ronda dijo que está llenando la mujer que está anunciando a Rebeca entonces está llenando padre y a ella como compañera y la triste claro señor Rafael Inclán gracias por tomar esta comunicación te abrazamos y te damos también a ti el pésame como compañero y amigo de la ciudad Rebeca Jones claro gracias es una pérdida enorme para la familia y es lógico también para la familia la que sufre todo esto gracias y nos vemos un abrazo Inclán buenas tardes Rafael Inclán así las cosas con Rafa Inclán Lalo bueno aunque licenciado viéndonos otra cosa Guillermo Pou se volvió muy cercano a los medios de comunicación por llevar varios casos de los famosos como Juan Gabriel Vicente Fernández Jr Araceli Arámbula entre muchos otros parece que hay unos en los que ya no tienen nada que ver luego de ser el representante legal de distintas celebridades del mundo de la farándula el licenciado Guillermo Pous aclara de primera mano cuáles son los casos que siguen bajo su tutela legal pues contrario a lo que Paul Stanley ha declarado asegurando que Pous está al frente para defender el nombre de Paco Stanley ante la serie no autorizada del fallecido conductor el abogado comparte yo tuve comunicación con Paul y mucho más frecuente con su hermano Francisco es claro ellos mantienen la posición de no estar de acuerdo en esta serie que se pretende hacer insisto al día de hoy yo no tengo mayor información terminó el trabajo para el cual fui contratado por parte de la familia Stanley que era negociar en tantas condiciones en las cuales ellos estarían de acuerdo en participar en esta producción de la serie y hasta ahora pues yo no vaya no tengo mayor información desconozco si ellas la tengan no lo sé pero en tanto no se publique esta serie pues no sabíamos la manera en la que fue tratado si efectivamente se dio vuelta o no si ellos estuvieran conformes o ellos tuvieran la elección de ejercer alguna acción Lo mismo ha sucedido con la señora Florinda Mesa a quien el abogado Pous asesoraba legalmente para defender lo que Mesa considera le corresponde del legado artístico de Roberto Gómez Bolaños Yo ya no represento a la señora Mesa hace algunas semanas ya platiqué con ella y dejé de representarla en todos los asuntos que me habían comentado es impecable el manejo que tiene la señora Mesa en todos sus negocios y a partir de que me lo notificó prefirió hacerse cargo ella directamente Y a quien sí sigue representando es a Araceli Arámbula en la demanda de pensión alimenticia en contra de Luis Miguel Ahora me ha pedido la señora Arámbula que no comente más en relación con ese tema y así debo mantenerme si hubiera alguna liquidación diferente con todo gusto se los hago saber Entonces ya hay varios casos que ha dejado O que no se han concretado en el caso por ejemplo de la familia Stanley específicamente lo contrataron para una asesoría no avanzó más el asunto y ya también lo puede seguir litigando nada más de gusto si el cliente ya no quiere continuar con ese trato no te busca y Paul nos había dicho el licenciado que es mi abogado pero ya no lo era o sea nada más fue esta asesoría entonces no está mal y él dice yo no me meto donde no me llaman y donde no me pagan pero está el caso de Araceli y el caso de Florinda que ahí sí creíamos que todo iba como muy todavía de la mano con sus clientes pero nadie le paga porque tampoco Iván Aguilera le ha pagado exacto entonces en ese caso está mejor que decida y vaya depurando y trabaje en los que sí le pagan como todos que quieres hacer tu trabajo y que sea pagado y buenas tardes bye bye profesor YouTube bye bye